Hasta el 31 de enero puedes solicitar ayudas europeas al líder para proyectos empresariales en las zonas rurales de Jerez, el puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Chipiona o Trebujena. Infórmate en jerezrural.com. GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste, comprometidos con tu futuro. Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía, Europa Invierte en las zonas rurales. Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos cubiertos, con probabilidad de alguna precipitación muy débil. Las temperaturas descienden con máximas alcanzando los 17 grados. Las mínimas se sitúan en los 13 grados. Vientos moderados del sureste. En Chipiona, cielos cubiertos. Temperaturas que descienden las máximas alcanzando los 17 grados de máxima y los 15 de mínima. Vientos de sureste. En Rota, cielos cubiertos. Y temperaturas que descienden con los 18 grados de máxima y los 12 de mínima. Vientos moderados del sureste. En Trebujena, temperaturas que descienden alcanzando los 17 grados de máxima y los 11 de mínima. Cielos cubiertos y vientos moderados del sureste. Mañana martes 11 de diciembre de 2018 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 8.28 horas y la puesta de sol será a las 18.10 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 5.34 horas y la siguiente pleamar a las 17.57 horas. La primera bajamar será a las 11.54 horas y la siguiente bajamar a las 23.57 horas. Mañana tendremos 9 horas y 42 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.19 horas.